Juan, te quedan polvorones en casa Madre de Dios, qué miedo ¿Tienes polvorones, Juan? No, y si los tuviese tampoco me he ido a comer La verdad, ¿pero qué me queréis matar? O sea, a ver, meterte un polvorón ¿Cómo te vamos a querer matar? No, oye, a ver, meterte un polvorón sin algo de lubricante es que me queréis matar Es como coger, es decir ¿Cómo te vamos a matar? ¿Cómo te vamos a matar vía YouTube? Bueno, oye, pues igual te suben las visualizaciones Claro Tú imagínate que me coge y dice, estamos a 50 grados en verano y me dice, ponte al sol a comer cortezas sin agua ¿Cómo se llama eso? Torrenos Bueno, sí, las cortecitas pero las cortezas son las que te secan todo el cuerpo Mira, alquimista te contrata va, que si encima vamos a hacer yo sí como te contraten por venir aquí los martes y mostrar tus dotes artísticas quiero mi comisión, ¿eh? Sí, hombre, claro si tú me representas mi representación ¡Hombre! Si te estoy llevando a la fama Sí, vamos fíjate tú, una fama cojonuda vamos, o sea Ah, una cosa ¿A que no te desmonetizaron cuando yo empecé a cantar? Mira, lo has dicho esta mañana ni me desmonetizaron el directo ni me desmonetizaron el vídeo que hice del extracto ni me han desmonetizado el de esta mañana o sea, tú Es imposible Vamos a hacer todo lo que tú quieras que no hay problema Es que no te va a salir el algoritmo de YouTube o sea, mis notas son totalmente contrarias a la de los pecos o quien sea, ¿eh? Bueno, escucha que si tienes polvorones No, no, no tengo polvorones Madalenas Pancen Cansobaos de esos ojos Somos pasiegos Madalenas Cansobaos Oye, una cosa pero a ver como me hagáis comprar unas magdalenas encima de acá es recitar algo es que voy a dejar la pantalla como un traje flamenca Escucha, Juan Juan, por favor ¿Qué tienes? Vamos a acercarnos un poco que se nos vea un poco mejor ¿Qué tienes? No sé No sé qué tengo galletas Madalenas no sé si hay Lo ideal sería ya sé que estoy sudando me estoy haciendo aquí un fandango míralo No, no, no espérate Llorando, perdón A ver Mira lo que me trae Mira lo que me quiere mi mujer La madre que me ha caído O sea Pero bueno también quiere destruirme Que sepas Mira lo que me ha traído Tenemos aliados en tu casa Pues claro encima igual no estará caducado Ay por Dios Vale Sobaos Pasiegos Escucha que yo también tengo sobaos que lo sepas Sí Esto es una premonición Sobaos Tú sabes que este era el dulce preferido Stevie Wonder ¿No? No, no lo sabía pero escucha es que está muy bueno ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque era pasiegos ¿Qué animal? Eso es lo que no hay Bueno, escucha pues ahora por las bromas malas, malísimas que acabas de hacer te toca, eh Te toca Pero si es que no veo más que caritas muertas de risa Es que se lo deben venir Joder Ah, ya empezamos Escucha Juan Escúchame Pero si es que no me has dicho ya nos estamos riendo Vamos a centrarnos un poquito Vamos a encauzar este directo de alguna manera No, este directo o sea, ya ha empezado así y va a ser todo el rato así, eh Escúchame Escúchame una cosa que te digo Si puedo Y que no puedo ni hablar Vamos a ver Necesito Bueno, yo no me necesito pero vendría muy bien para reírme Yo te digo que conste eso sí, eh que la culpable no soy yo Esto ha sido esta mañana que lo han dicho en el chat, eh Que por cierto como Juan entre al directo se lo va a papar todo pero bueno Así como la semana pasada tú me dijiste esta mañana habéis pensado No, esta mañana no habíamos pensado pero hoy sí que ha sido, eh A ver Me han pedido que te comas Bueno, que te comas no, que te lo metas a la boca porque si te lo has comido ya no hacemos nada Que empieces a a comer el sobao pasiego y mientras tanto tienes que recitar un trabalenguco Por verdad Un trabalenguco Espérate un momento Espérate un momento Voy a poner un trapo encima del teclado porque puedo ya puedo liar la parda, eh No, no No, no Es una broma Espera, voy a coger un folio o algo así porque es que puedo dejar el teclado un momento ¿Cómo te hace una venga, dice? A lunares Dice Este directo no tiene punto de retorno Juan Este directo no tiene punto de retorno Dice Que bueno, hemos llegado al punto de no retorno Que lo sepas Pero que sepas que en tu casa tenemos aliados Hombre, mira Un pañuelito para el ordenador Venga, dale, marcha Ahí Madre Dios Bueno, menos más que viejo Espera Pues para qué Pues para eso Venga, va Joder, Juan Dale, marcha Dale, marcha Pero dale Dale emoción Dale emoción Eso sí Luego quiero aquí aplausos y sorpresas y sonrisas Perdón Todo Claro, todo Tiene que ir todo Claro Bueno, espera, espera Espera, para ¿Qué nos vas a recitar? Un trabalenguas ¿Cuál? Pues Pablito Clavito Clavito Claro Uno Uno que tenga Claro Uno que tenga muchas fricativas Y oclusivas Para que se escupan Dale, dale Dale Claro Claro O la de Tristres Tigres Pues una detrás De otra Va Sí, igual Escucha Escucha A ver si vas a tener que recitar Muchos Y con tantos Somos pasiegos Luego no vas a hacer Joder Ay, madre mía Va Espera Espera Mira, me voy a meter aquí Entraba lenguas infantiles A ver si me recito uno Pablo Un clavito Eso estaba bien, eh El cielo está Mira, tenemos uno Cuadriculado Mira, mira, mira Eso sí Venga, va a ir animándolo Pobre Flor, cariñez Muchísimas gracias Juan Vamos, valiente Venga, va Mira, a ver Hay uno que es Lado, ledo, lido, ludo, lodo Decirla al revés Ostras, vaya Felipe Ya empezamos bien No, ese no, ese no mola, ¿no? Es, no Uno que Uno que tenga Fricativas Claro, claro Y exclusivas Y estas cosas, ¿no? Y todas esas cosas Bueno, pues la de Tres Tigres La del pabrito Me gustaba, ¿eh? Sí Pablo ¿Cómo es? A ver, dilo Dilo primero Sin el sobao A ver Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Y ya Solo me sé eso Pero bueno No creo que va a dar A ver cómo va eso Al segundo Pablito ya va a ir Todo el sobao Afuera A ver, espérate Se dice Pablito clavó un clavito En su cabeza No, eso no es Que dices No, eso no es Eso no es A ver, trabalenguas Yo te doy Yo te doy la vez, ¿vale? Joder, dice Pablito clavó un clavito En la calva de un calvito El calvito clavó Pablito En la calva de un calvito Joder Pablito clavó un clavito En la calva de un calvito En la calva de un calvito Pablito clavó un clavito Esa es Ese Sí, pero antes llevaba un clavito clavó Pablito en la calva de un calvito. Pues venga, dale, machete. Así mismo. Espera, espera. Vale. Tres. Es que no quiero ni verlo. Sabes que aquí van a salir extractos. Eso lo tienes claro, ¿eh? Yo cuando vengas aquí tengo carta blanca. Madre de Dios. Mira, 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 mira. Dice, aviso importante. En la emisión de este directo ningún soba o polvorón, madalera o mazapán será dañado. Las escenas están hechas por especialistas. ¡No intentar en casa! Prepara agua, sí, ¿verdad? Sí que debería prepararte, por si acaso. Por si te da una tos de esas raras. Bueno, va para allá. Mira, mira, mira lo que dice Laura. Espérate si no era. Espérate. Última intervención disfrutada. Madre mía, por favor. Venga, vamos a disfrutar por si no vuelves. Sí, sí, claro. Bueno, pues nada, oye. ¿Cuántas semanas han sido? Dos intervenciones, ¿no? Bueno, sí, pero yo que sé. Bueno, espera. Claro que me voy a quitar esto para... No quiero ni veros, o sea... Me voy aquí a comer el mazapán y cambio de pantalla, ¿eh? No, no lo veo. Patristo, caja... Patristo, caja... Patristo, caja un caldito en la cara de un caldito. Un caldito, caja un caldito... No, 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 no. Espera. el revés un caldito, 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 un caldito joder ¿Qué has visto que ha hecho el caldito? ¿Para qué sacar un caldito y la carga del caldito? Oye, para tomar por culo Ay, que me duele todo, Juan Me duele todo, por favor, ¿eh? Ahora, ahora con dos somados de libre Es que son palabras, pero malos, ¿eh? Joder Joder Gracias por ver el video.